Me voy a bañar Me voy a bañar Hoy es un día especial porque hoy vamos a cumplir el sueño de mi padre Realmente es el sueño de los tres que queremos hacer hace mucho Finalmente se nos dio Y vamos a conocer finalmente el estadio de Huracán El estadio de nuestro club Lo invité también a Fran Gómez, a Nachito y a Lucho Así que vamos a estar ahí con todos Vamos a hacerle un favor a la humanidad Vamos a despertar la morsa de mi hermano Fausti ¿Te acordás que hoy tenemos que ir a lo del globo? Fausti No la dejas colorada Fausti están hablando mal de vos amigo Hay morrones, ajos, perifines, morronas Juegos por kilos, huevos de vuelta, huevos de blanco, huevos de ballena Dale Vamos boludo Vamos boludo, levantate, bacho No Fallamos en la misión de despertar a mi hermano Volvamos Mami Muy buenas las milanesas Están hechas con amor Si eso es amor Me muero madre Porque si te convoco Demasiado amor que se te quemaron Si eso es amor mami no quiero saber a quién odias Mirá esta foto Es lo más tierno que van a ver el día de hoy Cerro con una cara de confundido Marto sonriente Mirá el tiño Cualquiera Todos quemaron La marcha de Juan Pijochi ¿Qué te pasó JP? Era fachero El tiempo hace estragos No lo seguí siendo Mirá la gorrita ¿Qué pasa? Va la par, va la par del coso Somos todos No la cagaste bro Bueno ahí estamos Estamos yendo a la cancha de Huracán Es un sueño cumplido Para todos pero en especial por ti Vamos boludo ¿Fuiste alguna vez a la cancha así? No Vamos boludo Estoy contento Por supuesto Porque vas a cumplir tú Porque nosotros también es nuestro sueño Pero ya somos pibes Los botes Ya casi casi no lo cumplía Ya sos una buena Ya estoy en la etapa Para el tacho ¿Dónde es? Ya está la H Ahí, ya está la H Grande Juli ¿Cómo vas? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ponelo por allá adelante Gracias Nooo Qué increíble Estamos acá Mar Nosotros siempre estuvimos acá Y ahora estamos acá Tremendo Ay 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 Qué así Qué así No es así Posta No puedo creer Estamos en el campo de juego de Huracán Vos imaginate todo esto lleno Te me voy a cazar acá Dale, dale, dale Vos te imaginas cazarte en la cancha de Globo ¿Qué pasa bro? Gracias Ahí, ahí Fawks Ahí, ahí Te va Así Huracán Bien de llegar bro ¡Vamos! 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 Hoy voy a competir mis sueños y a jugar de fútbol en un ratito Nachillo estoy blogueando ¿Vos sabés que es un vlog? Sí, el de YouTube El de YouTube El de YouTube Sí, sí, sí Así que mandad un saludo a mi gente de YouTube Bueno, un saludo, ¿no? Para la gente de Ferro que está haciendo ahí los vlogs Subimos un videazo con vos en tu canal Sí, sí, en mi canal Acá, mirá Acá va a estar mi canal de YouTube Acá va a estar mi teléfono personal Y acá consultas trabajo de dermatólogo los sábados y los domingos Si tienen problemas con la piel o algo El momento en el que Francisco se reencontró con el campo de juego Imaginate a toda la gente ahí Te divirí, ¿vos sabés? No, 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 no No, 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 no Es una locura Y ahí te putean Ahí te putean ¿Qué cobrás? ¿Qué cobrás? Anda a robar otro club ¡Eh! ¡Messi, eh! ¡Burro! ¡Burro! Uy, yo llegué tarde, perdón ¡Butea, butea, a ver! ¡Patadura! Ay, no, yo no Yo no, yo no sé butear ¡No! ¡Tremendo! El técnico ¿Túnel? ¿Túnel? Sí, sí ¿Túnel? Sí ¿Túnel? 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 Ahí van por el túnel directo Claro, ahí van por el túnel en toda la cancha Mira el baño, está bonita El fútbol no es para cualquiera No, el fútbol definitivamente no es para cualquiera ¿Cómo va muchachos? ¿Todo bien? Buenas Para acá hay jugadores Para allá van a recuperar algo Para acá hay... Evo parecés jugador así, eh Parece que vienen... Con la Copa del Mundo Hola, Luchito, un autógrafo ¿Cómo estás? Bien, gracias No, no, no No, no El DT Que la chupen Y que la sigan chupando No, Fausti, no, no La pelota no se manche Te iba a preguntar si ibas a volver a streamear Vamos a volver ¿Se va entendiendo, no? Sí Nos vamos a dividir en zonas para repartir los regalos Señores, desafío travesaño en la cancha de Huracán Arranca, tiene que ser en ese círculo Faustino Ahí va Faustino, va Atención Va Faustino No estuvo tan mal, eh No estuvo tan mal Va Fran Casi lo debo, eh Va Nachito Ay Nachito, no te la puedo creer Malucho va Ay señores, lo gano, eh Lo voy a ganar Acá está Ya va Ahí va Ferbo, va En la cancha de Huracán En la cancha de Huracán Va Ferbo Va Dejá a probar Dejá a probar Dejá a probar Dejá a probar Y vivimos una experiencia única En la cancha de Huracán Se hicieron Se hicieron Se hicieron contenido Cerramos el vlog Gracias a todos por verlo Espero que este vínculo tan lindo que formamos No se corte Nachito Ferbo TV ¿Qué onda? ¿Qué? Suscribite Ferbo TV Ah Ah Suscribite Está bien Este mes Esa respuesta está mal Espera, qué estúpido Ferbo, estás perdido Ok, ok, ok Ok, ok